Y el Congreso de la Ciudad de México, en este caso, aprobó la nueva ley de publicidad exterior. ¿Qué es lo que dice esta ley? Que en un año deberán ser eliminados los anuncios espectaculares que hay en azoteas. La empresa que no haga, que no cumpla con esto, se hará acreedor a multas que van desde los 48 mil pesos hasta el millón, casi millón y medio, 1.4 millones de pesos. Guadalupe Morales, la vicecoordinadora de la bancada de Morena, afirmó que estas nuevas disposiciones legales van a eliminar el desorden, la contaminación visual y el riesgo de colapsos relacionado con la publicidad exterior, como ocurrió en el sismo de 2017, con 200 caídas.